¡Bravo! ¡Bravo, Noelia! Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Feliz de que me tengan aquí con ustedes. Feliz de estar aquí. Siempre los veo. Gracias. Oye, Noelia, dime una cosa. Hace algunos tres, cuatro años había una publicidad que... unas publicaciones, perdón, que decía Noelia incursiona en el cine de adultos. En el cine erótico pornográfico. Sí, sí, sí. O soft porn. Soft porn. Soft porn. ¿Y eso cómo lo debo entender? Es como ligera pornografía. ¿Se acuerdan de Anani Korsmith? Es como lo que hacía Anani Korsmith. Es algo erótico, más que todo. ¿No explícito? No explícito, es erótico. Como lo que hago en OnlyFans. Oye, ¿y cómo te fue con esa película? Pues fue muy bien, muy bien. ¿Secret cómo se llamaba? Secret Passion. Secret Passion. Prohibida la cosa. Sí. Ajá, ok. Oye, ¿y por qué tomas una decisión así si llevas una carrera importante por el lado musical? El que lo sabe explicar es mi manager, Jorge Reynoso, pero voy a tratar. Es que estaba afectando mucho mi carrera musical. Entonces, él le hizo un twist. Claro. Y lo que hizo fue que al nosotros hacer esa, tomar esa decisión, porque todos los abogados y todos nos decían, ¿por qué mejor no hacen esto? Y ahí ya ponemos punto final a la fea, a la película esa, que no era una película, era un momento privado de mi vida. Claro. Que ese muchacho, no sé en qué situación, porque no sé la historia, pero sí sé que lo entrega a mis verdugos, a los villanos, y ese video que corrió por toda la internet, lo entregaban con el sencillo de ese momento de, ya saben quién, de mi progenitora. Y lo entregaban las dos cosas a la vez, en todas las radios de Puerto Rico. Y de México. Y era muy feo. Entonces, lo que quisimos fue hacer algo bonito, tipo Ana Nicole Smith, algo bonito, erótico, controlado, para borrar el manchón de eso. y no había manera, Noelia, de demandar al muchacho ese, no voy a decir un adjetivo, pero me parece muy poco hombre, muy poca progenitora haber hecho eso. No soy abogada, me imagino que por alguna razón no se podía demandar porque él también estaba ahí, o no sé si por... Yo eso ya se me olvidó, pero sí es una buena pregunta. Noelia, pero qué buena forma también de abordar este tema, porque finalmente mujer sensual siempre ha sido antes y después. Entonces, no porque salió este momento tan íntimo, tendrías tú que renegar de tu sensualidad o sentirse avergonzada. Al contrario, creo que es un buen mensaje de disfrutar plenamente sin una etiqueta y sí tener la conciencia de cuando es bajo tu autorización y cuando no. No, totalmente. Y aparte, sí pasó lo que... El objetivo era regresarlos a la música. Claro. Porque eran unas cosas y sí se volvió todo, sí se logró. ¿Se logró el objetivo? O sea, ¿cuál fue la respuesta? Quitar el manchón, quitar ese sucio, hacer algo bien hecho con una buena imagen, erótico y todo lo que tú quieras. Entonces, ya cuando eso pasa y es como una normalización del asunto dentro de lo que son la comunidad de mis fans, de mi público, se voltea todo el asunto, entonces empieza a haber una admiración, un respeto, empezamos a limpiar todo el asunto. porque qué triste que el cuerpo de una mujer se utilice como si fuera un arma en su contra cuando pues es la naturalidad y la intimidad, todos la tienen, la tenemos, entonces nada más que no la expones, ¿verdad? Sin el consentimiento. Exactamente. Y bueno, ya de ahí todo lo que mi música empezó otra vez a reactivarse y aquí estamos. Bien. Tengo la oportunidad de ser amigo de tuyo y de Reynoso, de tu marido y yo he visto que el que más admira tu belleza y hasta te toma fotos y este, súbete aquí güey y dale vuelta aquí para que vea Gustavo. Es un excelente director. Eres ese, o sea, pero, o sea, Reynoso permite que los hombres, que los demás hombres te vean con lujuria, con deseo. por eso me enamoro, es que de verdad no estaríamos juntos 18 años después y para largo hasta que la muerte nos separe si no fuera por eso mismo que estás explicando. Él tiene el entendimiento completo de todo en el todo por completo y eso es bien difícil y sin celos y sin problemas y sin querer estar frente a la calle, sin issues mentales. Capitalizando juntos. Sí, más que permitir que está contigo. tenemos los mismos puntos de vista. Sí, no, no, queremos lo mismo en la vida. ¿Qué quieren? Bueno, tener muchísimas cosas porque somos bien todo lo que estamos logrando es lo que queremos y todo lo que está planificado es lo que vamos a seguir logrando. Son empresarios y sé que se han ido más por el lado de la empresa últimamente, pero sin descuidad porque traes giras importantes en Estados Unidos musicalmente, ¿no? Sí, 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 estoy arrancando con al fin porque cuando esto mismo lo dije fue justo antes de que arrancara estábamos ya preparados y vino lo de la pandemia y fue como que y después todo la recuperación de todo eso pero si ahora viene la gira de conciertos tan esperada hasta por mí, no solo por mí misma con todo lo que son mi público de siempre desde el principio desde que llegué aquí bien niñita con la canción Tú y ustedes me acogieron en sus brazos y me apoyaron y me hicieron famosa en todos los demás países de Latinoamérica. yo te platico ahorita cuando te vi la última vez la más reciente además de esta que estuviste en los noventas fue en el norte del país y tuviste un muy mal momento. Cuéntanos. Sí, sí, sí con el grupo sí porque me voy cotearon el sonido estábamos alternando ¿Quiénes fueron? Los Ángeles Azules ¿Tú aseguras que fueron ellos? Es que eso se supo Cuéntanos Hay facts hay un reportaje y todo con gente con gente del sonido o sea con gente con músicos con gente que estaban viendo todo no había más nadie que fuera a hacerlo Bueno anyway pasó algo que yo nunca había vivido la luz los spotlights lo pusieron al máximo que nadie hace eso y yo no podía ver el final del escenario y yo casi me mato si no es porque yo tengo muy buena memoria muscular eso es instinto porque yo sentí que me iba y ya yo estaba en el borde y yo lo que hice fue que de hecho yo tenía un golpetazo me latimé la rodilla yo me eché hacia atrás eso está grabado cuando me tiro y me eché hacia atrás porque yo algo instinto algo porque yo es como sentir antes de que pase pero ya yo me iba para el frente veo más busco la cabeza veo más pero no se veía es que eso te ciega ¿y qué hicieron los ángeles azules para afectarte ahí? yo no entiendo yo la verdad no lo entiendo eso habría que preguntarles a ellos si se atreven a contestar ¿eso cuándo fue? eso ¿cuándo fue? o sea fue este año hace como en abril ok y después regresaste ahora en esta reciente ¿cómo te fue? super bien en los noventas ah de acá hace unos días super bien no me quedé en los ángeles que fueron dos veces que cantamos juntos super bien me encantó ah bueno luego volviste a estar con los ángeles y ya todo bien no es la última vez es que pasó nosotros hicimos ese espectacular tenando dos veces claro pero a ver regresando ahora a lo que acaba de pasar justo en el noventas softball de repente ¿cómo sientes el de repente ver a tantas miles de personas y que corren tus canciones de conectar con el público yo había olvidado lo de la altura no tantísima ahí se me olvidó pero que yo pensé que como estaba tan saludable yo pensé que tres días me iba a dar tres días y medio suficiente sí y yo hice todo lo que yo tenía que hacer que es un entrenamiento de cantante en la altura ¿cómo es eso? pues hace ejercicio a trotas cantando pero no solo eso el día del ensayo me voy pero ustedes saben el zoológico es súper inmenso me lo caminé y no paraba de hablar cuando uno viene al nivel del mar todo este rato que yo estoy hablando no se puede mi abogado le pasó a todos los que veníamos de Florida no pasó uno tiene que parar el día que te vi era el primer día nos estaba pasando a todos y bueno te callaste y entonces pero que cuando me emocioné cuando yo salí y vi la emoción no cuando hice candela después bueno ahí me di como wow pero ya cuando después entré a tú y estaba la emoción y los gritos de todo el mundo y me volteaba y los miraba y ya me cayó el mente que estaba aquí abrazada por todos ustedes por todo mi público finally empecé a llorar porque soy muy sentimental pero de eso sí me gusta llorar eso sí es la caricia más hermosa de alegría y la cantada y entonces cuando vengo y levanté todos sus celulares ustedes pueden ver que no me sale la voz bien y no termine de decir bien celular y yo dije ahora sí que fue Dios mío cómo voy a salir de esta me sacaron y el público porque no había ni una sola persona que no estaba cantando hombres, mujeres me dijeron que hasta una familia que llevaron chiquitos que no sabía que era permitido que hasta las nuevas generaciones estaban cantando pero más chiquitos pero imagínate qué sientes de repente ver igual eso tantas personas cantándole al amor en un momento en donde todo es perreo para abajo que obviamente finalmente es una generación los noventas pero tan enamorada eso hay que vivirlo cuando cuando eso pasa es como una comunión entre todos ellos conmigo y yo con ellos bueno había una señora porque yo estaba empujando empujando y ella estaba preocupada y me hacía como para de cantar y respiro y yo ahí yo me relajé y entonces lo puse a cantar un poquito más pero fue bien bonito el público te aplaudió el público no te soltó no sí aplausos gritos pero mientras estaba la canción cantaban todos conmigo oye ¿cómo te trataron los compañeros de ahí de los noventas? pues eso fue lo único yo lo entiendo hay que ser condescendiente cuando yo soy una cantante que corrí con la suerte de ser una cantante internacional desde el principio muy muy rápido y todo el elenco que está ahí no es no son cantantes internacionales que fueron a Italia España que no les pasó lo mismo que a mí hay que ser condescendiente con ellos y entenderlo porque pues sí nadie saludó ¿a quién te tiró mala onda? las de Cava pero bien feo miran bien feo y te avientan una energía yo soy hipersensible yo lo sentí o sea ni siquiera el saludo de hola ¿cómo estás? bienvenida se me cruzó en el escenario del en el ¿cómo se llama? en el ensayo la de pelo corto la otra de pelo corto se dedica me miró fatal como que yo hacía ahí yo no me lo esperaba yo estoy concentrada porque los de Caló están muy nerviosos porque tenían muy poco tiempo para prenderse candela y yo estoy concentrada en eso y de repente hay una pausa y nos dicen que ya no podemos ensayar más como si fuera porque ya llegaron y yo pero ¿cómo si solamente la pasamos dos veces? o sea yo soy ellos estaban montando coreografías se tenían que aprender la canción el rap Claudio estaba vuelto loco y yo bueno una vez más y ya nos dice un gordito ahí que estaba con lo de los que él pone los monitores que me trató fatal pero las chicas de cabana más te mal miraron nada más y las demás las de jeans mira lo de jeans es lo que les estoy diciendo son muy jóvenes las de jeans mira yo acabo de llegar hace como muy jóvenes tampoco bueno de los 90 semanas me acuerdo ya bueno son jóvenes las chiquitas las sigo viendo chiquitas ahí las vi chiquitas ahí como aglomeradas y yo tenía que pasar por aquí esta es la entrada para ir al de la entrada del búnker vengo y le digo hola para saludar porque estoy ahí ellas están ahí pues está aquí y no contestan y me dicen vuélvelas a saludar y yo hola no contestan ya ves que va para allá la tercera vez yo ay dios mío en inglés hello hello bueno y dice pero hola de mala manera y yo ok porque ya yo me estaba preparando para darle un beso que bueno que no te quedes callada pero bueno lo demás es que todos los demás el día de concierto nadie me saludó alexandra bellísima ya no conocíamos yo escribí una de sus canciones amándote pero y ella es divina y también los de calor los de calor porque colaboré con ellos yo leo súper bien pero también los de cinco también o no esos quienes son chavali chavali son mis amigos si es que te sentí que estabas apurada por el tiempo y ya se me iban a quedar afuera no todos ellos de hecho ellas iban bajando chavali estaba con nosotros todo el tiempo ellas iban bajando víctor vino a verme al escenario divina pati también luisa fernanda que somos amigas desde hace tiempo y la güera por dios oye pero una última pregunta tú llegaste con equipo de seguridad y demás que algo así escuchaba yo como si eso les hubiera molestado o como trabajas tú aprovechando lo que estás aquí me ven impotente prepotente porque aquí está sin nada que ver pero por qué se dijo eso no lo sé a mí yo sea yo yo así funciono yo así trabajo yo y por algo yo no he podido venir en tanto tiempo acá Jorge yo no me he podido a trabajar entonces nosotros tenemos que protegernos pero ya ahí adentro los que estaban de prepotente eran ellos es que finalmente puedes llegar con equipo lo que sea pero un hola es un hola aquí en China con todo exacto y tú eras la invitada especial pero yo pienso que tiene mucho que ver con que soy una artista internacional que llegué a lugares que ya no han llegado y pues hay que ser condescendientes y entenderlos se llama educación y aparte perdón tú vives en Miami en Fort Lauderdale y de repente ven las noticias de México yo también si pudiera estuviera en los medios traería guaruras y carro blindado y si se puede un helicóptero que me cuide también lo traería hay que cuidarse entonces que de cuando acá cuidarse cuidar tu seguridad es un pecado y va en contra de o sea si tú puedes llegar con lo que sea pero si tú bajas y dices hola ya es una cuestión de educación que la otra persona te lo responda porque estás siendo educada y no tiene que incomodar el hecho de que tú estés cuidando tu seguridad cuando más justamente hemos visto noticias que salen de México al mundo de la inseguridad está así y no sé qué pues todo el mundo viene asustado no, si ya de manera podemos negar lo importante que eres para tu público que te dejó dijo no importa tú no cantas Noelia cantamos por ti Noelia tu vida ha sido siempre algo muy transparente los buenas las malas las peores pero hay algo muy bonito que tú y tu pareja están buscando quieres compartirle a tu público nuestro primer chiquillo pero ya bueno ahora tengo que arrancar con la gira que esto parece un disco ya rayado lo sé se tiene que estar riendo todos en su casa mi público pero ahora sí va porque lo que te estaba explicando hace ratito es que no yo no soy nada irresponsable me gusta ser responsable planificar bien mis cosas soy virgo eso es clásico perfeccionista y quiero hacer las cosas bien y yo quiero tener tiempo para vivirme eso entonces ahora sí está en orden ya la pandemia pasó ahora voy a empezar mi gira voy a lanzar nueva música y en el interín pasan esos nueve meses y puf y ustedes van a ser parte de eso conmigo pero explícalos porque creo que nada más nos ha pasado porque como voy a estar muy ocupada no lo voy a hacer aquí viente subrogado vas a buscar un bebé por vientre pero es de nosotros los huevitos de él es tu óvulo el esperma claro y pues pretendemos tener más obviamente y van a haber momentos más pero por qué no no te pregunto pero si tú eres el tío ¿tú eres un sobrino o tres? no tres 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 órale muy bien y eso para cuánto eso pues si sacamos la cuenta pues será el año de viene no se han hecho los estudios eso lleva un tiempo de preparación ya se los hicieron ya está todo ahí congelado ella sabe más que ya 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 no te pregunto si ya es muy emocionante la verdad por primera vez ya estar en ese camino en el camino felicidades mucha suerte gracias por estar aquí hasta siempre gracias 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 gracias